Vamos a comenzar con un artista que no hace muchos días lo graba así, de un momento, gracias a este milagro que es la televisión, el aplauso unánime de más de 500 millones de espectadores cuando ella solita ganaba el último Festival de Eurovisión. Bienvenida a España, Magui Miglián, ganadora del Festival de Eurovisión 1977, con Loa Soe L'Enfant. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!